Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer Y aunque quería quitarle la vida le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos Y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera Ella aconsejada por su madre le dijo Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista El rey se entristeció pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados Ordenó que se la dieran y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús Palabra del Señor Juan el Bautista es un testigo excepcional de Cristo Porque prefirió proclamar valientemente la ley de Dios Antes que ceder ante las presiones de Herodes o de sus enemigos En realidad el deber de dar testimonio de Cristo corresponde a cada cristiano Pero para que dicho testimonio sea eficaz ha de estar respaldado por la coherencia de vida ¿Cuántas veces tememos presentarnos como cristianos y nos volvemos muy susceptibles a lo que piensan las personas? Entonces callamos por temor y evitamos contradecir a los otros aunque estén equivocados Dejamos de vivir nuestros principios y valores por temor al que dirán Nos vamos haciendo débiles para defender nuestra fe y preferimos cuidar nuestra imagen Antes que darle a Dios el primer lugar en nuestra vida Aprendamos de Juan el Bautista Él no dejó silenciar su conciencia No dejó cumplir su deber como profeta Y prefirió agradar a Dios aunque le tacharan de extraño o de retrógrada Aparentemente Juan el Bautista fue humillado al punto de darle muerte Sin embargo, vemos que hoy es honrado en todas partes del mundo Esto nos enseña que la aparente derrota que nos puede traer el vivir conforme al Evangelio Da paso al verdadero triunfo al que nos alcanza el premio en el cielo Así hemos de vivir nosotros como el Bautista Seguros en el Señor, confiados en Él, pendientes más de su juicio que el de los hombres Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos Thor Amén 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 Amén